hola qué tal amigos buenas tardes tengan todos ustedes invitamos a todos nuestros seguidores a que vengan al restaurante la costeñita ubicado aquí en la playa mariano matamoros donde se encuentran como pueden ver ustedes sus instalaciones en perfectas condiciones donde les están ofreciendo un menú muy exquisito así es que invitamos a todos los amigos que vengan aquí a mariano matamoros donde tenemos una vista espectacular vista al mar pueden ver para que traigan a la familia traigan los amigos vengan a disfrutar un bonito un bonito día acompañado de la familia van a disfrutar de un bonito día aquí en la playa les invitamos a todos que vengan a mariano matamoros ya saben están ubicados aquí por este lado sus amigos del restauran la costeñita están estas esta bonita cabaña pueden disfrutar un fin de semana entre semana horario accesible de 9 de la mañana 8 de la noche recuerden restaurar la costeñita ubicados aquí en playa mariano matamoros vengan a disfrutar de los platillos como es pescado a la talla camarones a la diabla al mojo de ajo un menú un menú muy exquisito este diferentes platillos bebidas pueden disfrutar de todo lo que es este todo lo que son diversa variedad de pescados en general sus amigos de restauran la costeñita los espera el recuerdo horario de 9 de la mañana a 8 de la noche a la vez a la vez un poco de agua en el auto 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 Gracias.